En Ematec nos preocupamos por que el técnico siempre esté lo mejor preparado posible. En esta ocasión tenemos acá presente a Don Marcos, un técnico representante directo de nuestra marca que representamos aquí en Costa Rica, Snice. Formamos al técnico para que dé la mejor y mayor cantidad de respuestas lógicas y perfectas para que pueda el funcionamiento del equipo del cliente mantenerse en perfecto estado. En la actualidad contamos con más de 15 técnicos especialistas en programación que hoy en día se están capacitando acá para tener una mejor actividad a la hora de llegar al sitio, poder dar una respuesta más efectiva y más eficiente para que el cliente siempre quede satisfecho. ¡Gracias!